Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Un día más, hoy traigo una señora partida Y sé que lo digo mucho, pero es que realmente son señoras partidas Esta partida lo tiene absolutamente todo Tienen risa, tienen mochones Tienen jugadones brutales Nos rusean por todas partes, hay epicidad Hay tensión, hay todo Hay todo, así son mis partidas, que les voy a hacer Así que nada, os voy a dejar con ellas, pero Como digo siempre, el algoritmo, gente, el algoritmo Que tenemos 6.000 visitas, ¿sabes? Y tenemos 500 likes, así no vamos a ningún lado Así se acaban los vídeos de Puyi Así que dejad un like enorme, compartid, comentad Sobre todo, disfrutar el vídeo, muchas, muchas gracias por estar ahí Yo estaba recargando Para ayudar al equipo He podido cogerlo perfectamente Es que sí es la vida Tengo un tío delante Estoy rodeado Me he caído un tío encima He ido, he ido por fuera No tienen arma Un momento a eso Españoles Casualidad Qué casualidad Puseo Arranco en Twitch Arranco en Twitch Creo que ya lo sabe Tengo que ganar Tengo que ganar ¡Vamos a correr! Voy a notar un poquito atrás ¿Ven uno de más? No sé, creo que no ¡Hace frío! Que hace mucho frío La verdad es que hace frío Pero es que me pone como de mala hostia Porque es el frío bonito El frío te recuerda que estás vivo Y el calor te recuerda que quieres morirte ¿Entiendes? Cuando tienes frío te tapas y se te quita el frío Cuando tienes calor te tapas y te da más calor Claro, ¿tú creas? Sí, sí, el colegio no está abierto El colegio medio no hay con nada Entiendo Buenas pichi Vale, tengo un tío ¿Dónde? Márcalo No me digas tengo un tío Márcalo Yo también tengo un tío Jesús es algo normal ¿Sabes? La familia... ¿También tienes un hombre en tu casa? Claro, tienes tíos, primos, abuelas O sea, no es nada... Que lo disfrutemos si los demás no tuviéramos ¿En qué ventana? Acaba de entrar por ahí Acaba de entrar Vale, estoy yendo Tengo granada ¿Me voy a curar? No tengo kit Tienes kit Tienes kit Tienes kit Tienes kit Eh... no Tengo anal Lo que te gusta Te gusta mucho un anal Más pasos Quita, quita ¿Me puedo mover? Creo que hay más pasos, ¿no? Te he escuchado a ti ¿Qué? Me cae, quito ¿Pasos arriba? Esto es para quitarme el luz De verdad, de verdad, que he escuchado algo Pero la granada, ¿no? Pues no lo sé Ahora me hace dudar Yo creo que te puedes inventar algo, rápido Eh... no tomo cocaína Digo... eh... 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 ¿Sabes? Te hace estar superactivo Darlo todo Sí, sí, claro que... A... a medio plazo Tiene que ser muy bueno para todo Hmm... Con medicina Tiene que ser genial ¿Vale? Sí Esto lo puedo poner aquí Puedo poner mortero aquí arriba, ¿no? Vale, gracias Me podéis dar cosas Me podéis dar cosas No sé si te he leído en mi cabeza o... Es muy amplio el concepto O no, pero muy buena, Sara Tengo nada para dar Yo te puedo dar mi corazón, carajo Me conformo con un chaleco del 3, la verdad Podrido y roto Había uno a 50 Sí, es el que tengo ¿Volves de sur abierto? Habría... habría... habría que irse, eh Y dobles No está abierto nada Encuéntrame un chaleco del 3, Jesús Vale, he hecho ¡Busca! ¡Busca! ¡Vamos! ¡Busca! No, tú no, Ivi, tú no Tú tranquila, tú tranquila ¿Te parece normal tratar así a Jesús? Que arranco, tío ¡Uh! Paso Jesús, tío, yo ahora mismo no le buscaba el chaleco Es más, lo encontraba, me lo ponía Ya lo he encontrado yo Esa es la típica Cuando se suba por algo, ¿vale? Y va a encontrarlo, yo lo encuentro también Así es como funciona Esa es nuestra dinámica de trabajo, ¿sabes? Aja Él busca, pero yo encuentro Yo estoy ready Busca, busca, no necesitas dejar de encuentro El que busca exacto, a veces se queda buscando en mucho tiempo Así es, yo creo que es mejor ser... Es una persona que busca Yo mejor ser un encontrador que un buscador Bueno... Eh... Buscarte... Jesús, no lo mancilles No, 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 no Jesús, no lo mancilles Jesús ¿El qué? Jesús Jesús ¿Pero por qué me das? ¿Porque lo estás mancillando? ¿Le has mancillado ya? ¿Pero por qué me rompes el chaleco del chaleco? No, te da la pierna Te da la pierna No lo mancilles Aparta, aparta, aparta Fabio, lo conduces tú, pero no lo mancilles Bueno, está claro que aquí hay un control, ¿vale? Le coge mané Hombre, tienes que recoger mané en tú, que tienes el coche rápido No tengo coche, yo soy autoeficiente Mira, casi como Carranco, Carranco es deficiente Soy deficiente, es mi pueblo, el pueblo es deficiente Jesús va en el coche guay pagando por él, pay to win Pay to win, chaval Se lo ha pagado 150 euros por ti Justo ahora, Jesús, lo tienes que hacer justo ahora Te estoy intentando mirar por el equipo, ¿vale? Y tú ahí jodiendo Tengo 117 de ping, no sé por qué Yo te lo explico, mira, porque Tienes que hay... Hay más latencia en la transición de datos, ¿vale? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Hay gente, hay gente, hay gente ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡No! Me estoy yendo Aguanta, Jesús, ¿dónde están? A la derecha Me estampo Aguanta, tirado, 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 tirado Tis ahí Tis ahí ¿El otro lado, ahí enfrente? No, que hace mi... ¡Sos malísimos, estamos malísimos, por favor! ¡Sos malísimos! No mueres, Amanen Sigue, sigue, sigue No te estapes contra nosotros No te estapes, no te estapes Que hay un coche al lado ¿Dónde? Un tío de verde, así De camuflao de bots No lo veo, ¿dónde dispara? Se ha cambiado, ¿no? Amanente, quito cobertura ¿Cómo haces eso? Lleva una, eh Lleva una Mata, ese No, 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 mate No, no, mate No, no, mate No lo veo Por aquí, por la derecha Es un tío solo, estaba ahí abajo No lo veo Yo creo que hay dos ahí, eh Porque yo le di a uno Lo que se tocado Y luego está este de verde Veo a uno, veo a uno Locuras No, no veo a uno ¿Me abro? Parece, pero no es Ahora no te vayas, porque te vas Te abres, ¿no? No te vayas No te abres Miramos debajo del puente Aquí hay uno Marca, marca Aquí escondido En la roca Lo sabía, lo sabía Lo sabía Lo sabía Yo lo sabía ¿Alguien puede marcar? Está marcado Pero no vayas solo Ven conmigo, Jesús Ven Espérate, espérate No puse a Evan, tranquilo Ah, es Ketchum Ese es el de Pokémon Y juntos Otro al fondo Viene gente al fondo En moto, creo Creo que se me quedó debajo, tío Yo creo que había alguien A lo mejor no, ¿vale? Que no, que no Que sí Que verde Esperar por el otro lado Ahora Y ha corrido 200 metros Por abajo Se tiró para abajo Y ha corrido para la izquierda ¿No? En plan Yo me lo tengo a curas Que no tengo el casco, ¿eh? Creo que está aquí Deberíamos ir juntillos, ¿eh? Vale, vamos He dicho que me voy a lo tear Y de pronto puseáis Voy, voy, voy Voy, vale Hay uno al fondo Vale, vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen No, no Nos va a matar este de aquí abajo Le disparan a alguien Le disparan a alguien por la izquierda Al cabo este, hijo de puta Al cabo en la plataforma A la derecha ¿Por qué no se mueve? Tirado Estoy por la derecha No, que arranque Sálvame ¿En el árbol? ¿En el árbol? Silencio La mano queda a mí, tío Y en mi segunda Está en la roca Arriba, arriba Ese rápido Joder, y me mata a mí, tío Nos la hizo El hijo de puta De verde Me he cogido con la De verde la mano He cambiado Jesús, a mí me mató Porque te mató a ti Que sepas que Jesús, es tu culpa Es tu culpa Aquí es tu primer, mané Lo siento No Pero si tú lo hubieras matado A mí no me remataba Entiendo Realmente sí Mi vida ha quedado en tus manos ¿Y qué has hecho? Pero también También Si a ti no te hubiera matado Lo hubiera matado Te hubiera matado a mí Se supone que eres Jesús No Poncio Pilato Te equivocas Ya, esto es mané, tío No Atacas el Peneid El Penurias Bueno El Penerias El Penerias El Penerias ¿Te imaginas que te llamas el Penerias? El Penerias El Penerias El Penerias Otros Españoles, tío Estoy buscando curas, eh Yo voy looteando Vale, aquí hay curas Aquí hay curas No tiene gente por la izquierda también Yo me voy a curar Me comporté como un auténtico guerrero No merecía morir Yo porque llevo 7 kills, tío ¿Qué está pasando, tío? Yo llevo 7 Llevo 7 también Somos hermanos de aquí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Sí Sí, llevas 8 También vamos a contar Tu puta madre También Si quieres Tente de mí a contar, eh Iba camuflado Como un boss De verdad Este pavo, tío Que sí Que quería engañarnos Además, tío Hijo de puta Joder Esto es munición de No, estoy bien Estoy bien, en verdad Estoy bien ¿Viene esa gente O qué pasa? ¿Qué hace? O qué hace, cabeza Necesito un compesado de R ¿Un compesado de R por ahí? No, y yo lo necesito también Tengo que ver De hecho, si me remoto más atrás Os dije Va a haber un control en este puente Os lo dice mi experiencia Y vosotros la ignorasteis A mi experiencia Es que no tienes No tienes experiencia Que nos gustan los controles Bien Lo tengo aquí Pobrecito ¿Aquí es cerca tuya o...? Sí, un metro Animalito Carranco en Twitch Ahí está, DMK Eh... ¡Gilipollas! A-W-M Esta gente con las emboscadas Tío Otra vez Muy buena Casi muero por su culpa también Emanen Casi Como contigo Siempre culpamos al más guapo Siempre igual Siempre igual He pedido Groce Tú has sido callado A-W MG Eh... Espera, venda Eh... A-W-M Ya la pedí yo Claro, ya sabes Ya sé Sí, me queda Groce MG Anda, mira Que resuelva el tipo El landing Ojalá ya... Salta, salta Salta, salta Que mal Me gusta la pereza Está bonito No hay nadie, José Sí, seguro No hay nadie Me gusta, me gusta este tiro Este disparo A mí ¿A ti de verdad? MG No me la pedí yo Viene un vehículo Viene un vehículo Viene, viene gente Estoy descargando Me hace una cosa para que venga ¿Y eso? Ah, vale Es la cosa que ha hecho ¡A los cuartos! ¡A los cuartos! ¡Enfrente! Muy lejos A mi izquierda Nos paran aquí esta gente Guardo el coche Habría que irse, eh No hemos quedado sin gasolina Eso hay que buscar gasolina ya O estamos muertos Vale, vale, vale Rápido, rápido, rápido En algún sitio En algún sitio Bueno, más o menos Ahí tienes una bicicleta Carranco, suficiente Vamos No, hace falta gasolina Carranco no coge una bicicleta Ni en videojuego Tengo una ahí, tío Me gustó un poco la cara Está nueva La verdad es que está nueva Está nueva sin usar, claro Sí, sí No, es que la cuido muy bien Sí, sí, sí Aquí, gasolina Pues venga, esa El payo Todos los días le pasa el payo Todas las semanas, tío Todos los días sacándole brillo A la bicicleta Muerto Eso era un bot No, eso no era un bot Es el cabrón que nos ha dicho Era un bot Con esa ropa, no De manera en cuando son bot Son bot Y cuando no son bot No son bot Y ese no era un bot Conduzco Buenasol, ya Mira, eso que tienes delante También es un bot Bueno, puede ser Sí, sí De un segundo No salió Ha sido el bot De la gasolina Que ha venido y le ha puesto XXH7 Con arma Suerte No sé si izquierda No, no, izquierda no No me gusta No me gusta cómo dispara ese tío No debería gustar De cómo dispara a nadie Carranco Siempre es un acto Ofensivo Disparar Bueno, depende Puede ser un acto En pos de la defensa O de la revolución Como ese, ¿no? Ese disparo te gusta Por ejemplo Bueno No me ha dado De verdad ¿Cómo, cómo, cómo? Ese no me ha gustado ¿Ve tú? Ese no me ha gustado Ni siquiera sé dónde Me ha disparado Creo que están en mitad Del campo Arriba No sé qué hacía mirando aquí Me ha visto un píxel Mientras Me ha llevado una mocha Creo Míralo Vamos allí Viene gente Eso Es verdad Que viene gente Vienen para acá Vienen para acá Una espada entera Creo Ha arrebentado el coche Me ha arrancado Estaba como Estoy muerto, creo Buena Tengo que salvarte la vida Jesús Y tú bloqueado No, es que me quedaron sin balas Y solo viene uno en el coche, ¿no? Dos Yo he tirado uno Al otro lo mató ¿Al otro? No lo sé Maté, ¿no? Y le maté a uno Está muerto, está muerto Mocha, mocha aquí ¿Y entonces el otro? Tiro Carranco No está, no es en norte Norte Me voy de aquí No está pinchando el coche Bueno, estamos bien de momento Perro, un poquito rodeado Tengo sin balas del 7 Igual ese tiene Pues tirado uno Ya, pero es rígido El chaleco del tren donde está Lo necesito El chaleco del tren estaba ¿Dónde? Ahí, ahí ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Munición del 5 no la hay, ¿no? Se me noquea, tío Toma por culo el chaleco Quiero matarse, tío No mueras Están muertos Están muertos Si te dan ¿Por qué me veis, tío? A través del humo, tío Vale, pero necesito que sobre ibas Eso Qué bien Pero necesito que sobre ibas Va a rusiar Rápido, 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 rápido Tira cosas Yo tiro una flashback en cuanto a eso No voy a poder Da tiempo, da tiempo, da tiempo Tira a flashback Tira a flashback Cuidado No salga He salido por este lado Estoy cover Venía uno y lo frena ¡No! Tengo que entrar, o sea Se nos tapa otro coche Otro mundo aquí, tío Tiene gente Le dan, le dan, le dan No, me dan a mí No, me dan a mí Tranquilado Ah, vale, vale, vale Joder Vale, está claro que se estoy siendo sometidos a esta presión Porque no estoy yo Yo aliviaría Tiene gente delante Lo voy a pushar Espera Empieza a tirar cosas Estoy tirando cosas Detrás del muro aquí tengo uno No tienes una flashback o algo Tengo cóstel Tengo dos detrás de este muro Detrás de este Aquí Va cóstel al humo Qué locura, tío Ah, se ha quemado uno Queda otro Vale, buena ¡Bici! ¡Bici, bici! Va a ser largo, creo No, creo que ha parado Detrás de la casetilla Tengo que reparar Eh, compensado de aquí, José Ahora, ¿no? Sí, ahora Ahora, ¿nos podemos poner ahora quisquilloso? Bueno, la verdad es que no Lo lleva guardando toda la partida Al C-Switch Munición del 5 Tengo, no uso Abri mucha gente Empiezan a tirarnos cosas, José Qué foto más bonita, ¿eh? Van a pescar, tío Entran por la derecha de la casa azul Eso es humo quien ha sido Yo no Son ellos Tengo aquí, tío Pero tanto sonido Granada de ellos ¿Quién ha picado, tío? Yo he tirado una Hace un rato Es un super solo Detrás de que es el tío tumbado Ahora voy Estoy muerto Yo estoy muerto ¡Súpen ya! Estamos muertísimos, ¿eh? Qué va, qué va Estamos rodeados Eso es lo que estamos Ya Y no tenemos zona Hay que full botearse a tope Necesito balas del 5 No tengo balas del 5, ¿eh? Se estampan ¿Eso está adentro? No Estamos en la zona lenta De tal manera No se puede arrepiar todo ¿Sigue detrás de la casetilla? No lo sé La habrán matado ya Tiene una granada Cuidado, no te pongas de pie Munición del 5 no hay No, no, aquí no Tenemos coche Yo tengo mucho humo Tenemos coche, tenemos coche Este Coge humos Coge todos los humos que puedas Este aquí, tío Tenemos que ir, nos lleva una Los retos Dos Tres ¡No! No Tengo el chaleco, el casco, el 3 Rápido, José Este puede da igual por debajo Probable Cuérdate rápido No sé si hay más, no tengo casco Tengo el chaleco de 16 Y el casco hoy lo tengo reventado Vale Por aquí ¿Por aquí no ve caja, tío? ¿De alguien? Sí, cerca, detrás Ahí coge el coche Eso coge el coche Voy, voy Tengo caca Tengo que ir a pata En el... En la bala de paja, José Ya, me curo Voy Márcamelo, por favor En la bala de paja No te lo puedo marcar Me muero, sí Si asoma, lo mato Ya, ya, pero... Como vamos a ver, también me muero Tengo muchísima gente Tiene que tirar bombos, Jesús El de la bala sigue ahí O se ha ido para atrás El de la bala sigue ahí Marcado, azul La han dado, la han dado, la han dado La han dado Todo el video La han matao La han matao, la han matao Venga Vale Y me muero yo, me muero yo Me dan Me dan, me dan, me dan Debe un botón De alrededor Me han dado, que hao Estoy muerto, estoy muerto Que me lo hace este, tío Tienen dos partes, tío Contra la bala, mira, sin cover, tío Y no le dispara a nadie, tío No, me quedan todos contra mí No, me quedan todos contra mí ¡Qué buena, tío! Todos contra mí, todos contra mí Todos contra mí, tío Es que eran cuatro, eran cuatro contra mí No se ha nada que hacer Me partía guapa, tío No se ha nada que hacer